Hola, soy Juan Pablo Villalobos, estamos en la Feria del Libro de Guadalajara y bueno, vamos a dar una vuelta y a buscar un par de libros. Mi primera novela, Fiesta en la Madriguera, se publicó pues hace ya 12 años, en 2011. Es una novela que justo ahora se está adaptando al cine y esa es la razón por la que vine a Guadalajara esta vez, hablar de la adaptación que hace Manolo Caro de Fiesta en la Madriguera. Es una novela sobre un niño y esa es la peculiaridad que tiene, es una voz narrativa infantil de un hijo, de un gran narcotraficante que vive encerrado en una mansión que él llama un palacio, rodeado de los matones que trabajan para su papá. Bueno, yo tengo además otras cuatro novelas, Si viviéramos en un lugar normal, Te vende un perro, La invasión del pueblo del espíritu y la última, la más reciente que publiqué, Peluquería y letras. Bueno, yo creo que la adaptación cinematográfica de novelas, sobre todo, no es nada nuevo, ¿no? Hay una tradición muy larga, digamos, tan larga como la historia del cine, ¿no? El cine siempre ha ido a buscar en la literatura tramas, personajes, ambientes, épocas, maneras de imaginar, ¿no? Más allá de la adaptación en sí de un libro, por decirlo así. Y creo que ahora, ante el auge que ha tenido los contenidos, como le llaman ahora, ¿no? Los contenidos de las plataformas, y quizás también si quieres, por todo el exceso de producción que hay, ¿no? Me parece que también era muy normal que se viera, que renazca ese interés por la adaptación de la literatura, ¿no? El caso particular de la literatura mexicana, me parece que este año, por ejemplo, y muy recientemente, se adapta Temporada de Huracanes, se adapta Recursos Humanos, y se adapta, no voy a pedirle a nadie que me crea, que son tres novelas, pues, relativamente recientes, con preocupaciones sobre realidades sociales y políticas muy concretas. Y me parece que las tres películas consiguen crear algo distinto del libro, ¿no? Es decir, que no hay una simbiosis de que no se pueda ver la película sin haber leído el libro, o que tampoco después de ver la película necesites así como corriendo ir a buscar el libro porque no entendiste o porque no te quedó del todo claro, ¿no? También este año se estrenó la adaptación de No voy a pedirle a nadie que me crea, que es una novela del 2016, que también habla de otra manera, pero también habla de la violencia en México. Es una autoficción, una mezcla de autobiografía con ficción. El protagonista de la novela es Juan Pablo Villalobos, que, bueno, casualidad o no, se llama como yo. El protagonista es alguien que vuelve, justamente, y que vuelve para quedarse solo unos poquitos días, ¿no? Y hay una especie de atmósfera tensa, que yo creo que es lo que pasa un poco en México, ¿no? Como esa permanente sensación de amenaza, de paranoia, ¿no? De que pareciera que siempre algo puede pasar, ¿no? Siempre algo podría salir mal, ¿no? Y la novela se mueve justamente con una tensión narrativa que tiene que ver con eso. O sea, como que estamos siempre al borde de algo. Estamos siempre al borde de que venga la desgracia, de que caiga la... De que estés en el lugar equivocado, en el momento equivocado. De que... Es decir, el momento en el que aflora la violencia, ¿no? Y creo que es algo a lo que desgraciadamente nos hemos acostumbrado, ¿no? A lidiar con esa realidad, porque son muchos años ya con esta crisis de violencia en general en el país. Y creo que nos hemos acabado acostumbrando a esa sensación de que, bueno, de que esto es lo que hay. ¿Con quién crees que estás trabajando, pendejo? Es decir, hay gente que está muchísimo más expuesta a la violencia. Hay gente que está muchísimo más vulnerable y que está en mucho más riesgo, ¿no? Y por eso la novela, esta nueva, no se desborda a la violencia, porque hay una conciencia de esto, a mí no me toca contarlo, ¿no? A mí me toca esa paranoia, pero a mí no me toca contar la violencia en sí. Yo no la padezco, yo tengo que ser honesto con eso. Yo no la he padecido y yo no la he enfrentado directamente, ¿no? Yo la he visto indirectamente y he visto sus consecuencias. Y por supuesto, la he investigado y la he estudiado y tengo mis opiniones y mis ideas sobre ella. Pero no creo estar legitimado, entre comillas, para yo narrar esa violencia, ¿no? Gracias. 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 Gracias.